El poder de ser mujer Este nicho del cáncer ginecológico no tenía una voz, era un nicho que estaba vacío y debido a toda esa cantidad de pedidos decidimos hacer el poder de ser mujer y hoy de un proyecto ya es una realidad que cumple un año Las cifras realmente son alarmantes en la actualidad tenemos casi el 48% de las pacientes pesquisadas este año con lesiones premalignas asociadas a genotipos de alto riesgo por virus de papiloma humano específicamente los genotipos 16 y 18 Estamos aquí y vamos a seguir no solamente aquí sino en diversos espacios haciendo concientización y buscando la manera de pesquisar a tiempo de manera gratuita Recordar siempre que el cáncer es curable si se diagnostica a tiempo que no hay que tenerle miedo a la consulta hay que tenerle miedo a no saber lo que tenemos si no sabemos lo que tenemos no tenemos las herramientas para tratarlo a tiempo No es fácil cuando te dicen tengo cáncer, lo digo por experiencia pero en el momento tienes que asumirlo y te voy a dar, les voy a dar lo más hermoso que a mí me pudo pasar yo lo tomé como una experiencia no es fácil, te cambia la vida pero es una experiencia pendiente de nuestro cuerpo de nuestras emociones y el cuerpo habla cualquier síntoma, por pequeño que sea por insignificante que sea, no lo dejen para después Siento que es una manera de motivarnos también y darnos cuenta de que hay algo más allá de un cáncer o de que las personas están padeciendo de algo también hay una unión, es bastante familiar he visto bastantes emprendimientos familiares y me parece algo muy chévere Bueno, es una actividad excelente que es una iniciativa para las mujeres emprendedoras y bueno, lo del tema del cáncer, bueno, lamentando el momento es una enfermedad que avanza cada día más pero con este tipo de actividades nos permite tomar conciencia y tener prevención de ir al médico y atacar a tiempo cualquier situación que se nos presente Es un placer ser pioneras en Venezuela de lo que es la lucha contra el cáncer ginecológico esto es un evento que se viene celebrando ya hace 5 años en Europa a través de la Asociación Europea de Ginecología ESGO por sus siglas en inglés y que bueno, en el momento que nosotros vimos esta necesidad en nuestro país decidimos ponernos en contacto con ellos y ellos inmediatamente nos avalaron para poder hacer esto que ustedes ven el día de hoy de aquí y sumarnos a algo que se llama el World Go Day lo pueden buscar así que es celebrar todos los 20 de septiembre y en el mes de septiembre la lucha contra el mes de la prevención del cáncer ginecológico somos pioneros, nadie en Latinoamérica lo estamos haciendo Venezuela, nuestro país el primero en hacerlo para nosotros es una felicidad inmensa ser como te dije pioneras en conciencia, en prevención y en educación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!